Buenas tardes, antes que nada, muy agradecido por la entrevista y porque me permiten llegar a muchos hogares de Pedregal. Yo creo que no soy nuevo de Pedregal, tengo muchísimos amigos en Pedregal, he venido hace bastante tiempo a Pedregal y creo que tengo esa familiaridad de poder a través de ustedes dirigirme a la población de Pedregal. Y sobre todo para en esta época del año que es tan importante, donde se avecinan las fiertas del vieño y el nuevo, a poder llegar un saludo fraterno, yo creo que no va a ser el primero, pero de todas maneras vamos a estar juntos. Hoy yo me estoy presentando al Congreso, quiero ser la voz de Pedregal en el Congreso porque conozco de cerca todos sus problemas, desde hace tiempo atrás. Estoy presentándome con el Partido Unión por el Perú, con la V de la Verdad, con el número 2. Y esperemos que en ese corto tiempo que haya para poder decidir los que van a representar a la población en el Congreso, sean los que realmente la población los elija y no nos arrepentamos. Entonces, en ese sentido yo estoy llano a trabajar por Pedregal, estoy llano a trabajar por la región, estoy llano a trabajar por el país. Como ustedes saben, yo he trabajado más de 40 años hasta el Servicio de la Nación, he estado casi los 2012, 2013 en la región de Arequipa y de la región de Arequipa, Yo creo que al final yo voy a recalar en Pedregal porque me gusta esta tierra, me gusta la pujanza de su gente y creo que tenemos que hacer mucho por Pedregal. Todavía tenemos que terminar la fase 1 de Pedregal, y hay muchas cosas que tenemos que solucionar acá en Pedregal. Y por eso queremos llegar al Congreso, para poder sacar proyectos de ley, queremos llegar para fiscalizar a las autoridades, para fiscalizar al gobierno regional, fiscalizar a los gobiernos locales, para que puedan cumplir no solamente con las promesas, sino con el presupuesto que se les da para que puedan realizar una serie de obras si no las realizan. Y se devuelven al final, teniendo tantas necesidades de la población. Entonces, hay mucho que hacer. Y espero de ser yo uno de los representantes porque yo me siento capaz, y sobre todo con la fortaleza, de poder trabajar por la población que me va a elegir. Y no lo voy a afrontar. Bien, una pregunta. ¿Qué le digo? Le hacía esta antigencia porque desde la última elección aquí en Majes hay 6 mil nuevos votantes. Usted, como militar, como ex militar, en el Perú tenemos dos problemas, corrupción y seguridad ciudadana. Sobre seguridad ciudadana, ¿qué propuestas tiene? Uf, sobre seguridad ciudadana, que es uno de los grandes problemas derivados de la corrupción. Tenemos, yo creo que una propuesta muy importantísima. Primero, que tenemos que hacer un reajuste o una, digamos, una remodelación del problema de nuestra Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del INPE y básicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores en el tema de migraciones. Oye, tenemos la cantidad de ciudadanos extranjeros que han venido y ha incrementado la delincuencia en el país. Yo creo que tenemos que tomar acción. Una de mis propuestas es que todo aquel extranjero que esté inmerso en problemas de delincuencia automáticamente sea deportado. O sea, tenemos que sacarlo del país. No podemos causar una serie de molestias a nosotros mismos. Yo sé, el Perú primero para los peruanos y después debe ser para el resto. Tenemos que trabajar en ese sentido. Para eso tenemos que trabajar en ese aspecto que les acabo de decir. Y si no, es sistémico. No lo podemos, de la noche a la mañana, no lo podemos decir, ¿sabes qué? Se ha terminado, a partir de ahí empieza la seguridad. Y dentro de ese problema también hay una serie de temas. Nuestras fronteras realmente son una cola. Entonces los ciudadanos los sacan por un lado y entran por el otro. Entonces tenemos problemas con ciudadanos venezolanos, con ciudadanos colombianos, con ciudadanos bolivianos, etc. Entonces eso tenemos que controlar. Y ese es un gran problema. Y aparte de eso, pues hay una serie de normas, una serie de leyes que no se están cumpliendo. Y eso se tiene que cumplir. Ahora, hay un problema principal en cuanto a la política porque tenemos que empezar a recuperar la confianza de la población. ¿Cómo puedo pedir a la población que confíe en una institución que tiene tan poquísima población como es el Congreso? ¿Y cómo cambiar esa mentalidad de la gente para que empiece a pensar o cambiar, digamos, a creer en los políticos que sí llegan al Congreso para cambiar nuestro país? Es una pregunta muy importante. Y yo creo que nosotros, los que hoy estamos postulando, tenemos que comprometernos con la población. En mi caso particular, yo me comprometo con la población. Y yo puedo asegurar que si yo no, en el tiempo mínimo que yo pueda estar en el Congreso, no cumplo con lo que yo estoy diciendo por la población, yo estaría dispuesto a dar un paso al costado. Si es necesario firmar una carta antes de renuncia, sí que yo no voy a cumplir con mi población. No, no se trata de llegar por llegar. Yo no llego al Congreso por el bienestar económico, no llego por singular. Yo tengo más de 40 años de servicio a la nación. Lo que hoy quiero es todo el conocimiento que el país me ha dado a través de esos 40 años de servicio, quiero volcarlo a la población. Quiero ayudar más que a toda mi región porque la conozco bastante bien. Conozco Pedregal porque he venido muchísimas veces. No sé cuáles son las necesidades de Pedregal y tenemos que elegir para eso. Tenemos que controlar de que las obras se den. Tenemos que pelear por los presupuestos en el Congreso para que se den esas grandes obras. ¿Cómo posible que nosotros estamos, que nos matamos por Tía María? Sin embargo, Mágenes y Paz 2, que es una obra agroindustrial que sale desde hace más de 15 años y hasta ahora todos los años se posterga. Vienen los congresistas, no sé qué diablos hacen si paralizan la obra, obstaculizan la obra, crean nuevas adendas. Y la obra sigue, sigue caminando a paso de tortuga. ¿Cuánta gente debería estar beneficiándose de ese proyecto? Y todos dicen, no, que no es económica, que no resulta. Pero sin embargo, tenemos como ejemplo el espejo de Mágenes Iguazú, ¿no? ¿Cuántas personas viven? Más de 120.000 personas, 150.000 personas de 15.000 hectáreas. Tenemos 38.000 hectáreas ahí que están botadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, general, este va a ser un congreso atípico. Ustedes van a tener funciones legislativas de solamente un año y cuatro meses y algo más. Es decir, que desde el primer día que usted, si es que la población le entrega la confianza, que usted sea congresista, tiene que llevar propuestas de iniciativas legislativas para empezar a tratar de que era. ¿Cuáles son esas propuestas en prioridad que usted sería llevarnos para venenciar al Salvador peruano y a la región de Egipto? Bueno, ahí tenemos una batería de propuestas para poder cambiar. Ahora tenemos que analizar cuáles van a poder salir en ese corto tiempo que hay. Una de las que estamos pensando como grupo, que es Unión por el Perú, es proponer el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución está acondicionada, me parece, para la minoría y no para la gran mayoría. Tenemos problemas con la nueva Constitución porque todos nuestros cielos están concesionados, nuestros puertos están concesionados. ¿Usted cree que si no se cambia la Constitución no va a haber un cambio en nuestro país? Yo creo que la Constitución es la madre de todas las leyes. Sin embargo, eso no quiere decir que si Arracatóra no se cambia en nuestro país, tiene que haber un cambio. Si la voluntad popular está para cambiar, y iremos cambiando de a pocos, pero al final tenemos que cambiar la Constitución, porque si queremos tener un país más estable en el futuro, en el mediano y en el corto plazo, tenemos que cambiar la Constitución. Pero eso no quiere decir que nos aferremos al cambio de la Constitución y dure todo este poco periodo que tenemos y no se llega a cambiar por las legislaturas que son necesarias para cambiar la Constitución. Entonces yo creo que tenemos que tomar acción ya, y eso la tenemos que hacer gente decidida, gente que realmente quiera cambiar, gente que se meta con zapatos y todo, gente que arriesgue para poder cambiar. Si no, de lo contrario, simplemente somos una continuidad, como usted lo dijo, de un Congreso en decadencia. Si vamos a ser la misma gente, ¿para qué diablos metemos al Congreso? General, pero entre cinco y un año, ¿cuál sería la diferencia o el beneficio popular? ¿Cuál sería entre ellos? Bueno, yo creo que el año y medio, para gente como yo, que va a trabajar las 24 horas del día, es saludable porque no son cinco años de estar metido en el Congreso. Imagínense trabajando cinco años a ese ritmo, pero por lo menos en ese tiempo que es para culminar este periodo, podemos señalar por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos la gente tendrá que saber hacia dónde apuntamos, de tal manera que el nuevo Congreso vaya por ahí. Mientras tanto, tenemos que tomar una acción. Si no, nos quederíamos de brazos cruzados y seguiríamos igual con un Congreso peor del que hemos sacado. Entonces yo creo que la gente está harta de ese tipo de acciones de nuestros congresistas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cambiar y eso es lo que queremos hacer, es lo que queremos hacer por la población. Sobre todo, que la gente, que los curadores, los agricultores, los ganaderos, que tienen tantos problemas, alguien pueda ser la voz, sacar la risca, realmente puedan beneficiarlos y poder cambiar con un potencial tan grande y no podemos vivir tan mal. Bien, general, usted que ha estado dentro del cuerpo militar, ¿cómo evitar que ocurra lo que ha ocurrido en estos últimos 15 días? Generales militares de alta graduación han sido tocados por la ley, por esto del combustible. Aparte de eso, hace poquitas horas en Arequipa se ha visto que hay, ¿qué le digo?, en un hospital militar ha habido problemas de, se está metiendo maquinaria antigua como si fuera nueva. ¿Qué hacer? Nuevas leyes, nueva reglamentación, ¿qué se puede hacer ante eso? Mire, los sistemas de control del Estado son claros, entonces eso quiere decir que han fracasado los sistemas de control. El ejército, en este caso, tiene sus sistemas de control, tiene una inspectoría que tiene todas unas normativas que permiten, ¿cómo se llama?, determinar cuándo hay dolo y cuándo no hay dolo. Todos los sistemas del Estado, ¿por qué se ha dado el problema de los presidentes que han robado? Bueno, estos militares que no tienen perdón y han robado otras millones de dólares. Sin embargo, los sistemas no lo han detectado, lo detectan cuando ya se dio. Entonces tenemos que activar los sistemas de control y acá no puede haber perdón de nada. El que es culpable, es culpable, pero por lo culpable de uno, dos o tres o cuatro militares no significa que vamos a manchar a un ejército que viene de años y que es una columna vertebral del Estado y eso no podemos permitir. ¿Hay fallas las leyes, la persona? Yo creo que en ambas cosas tenemos una cantidad de leyes que lamentablemente no se ejecutan o no se dan las leyes. Y por otro lado, tenemos a las personas que estamos en una corrupción desde más alto nivel hasta el mismo nivel. No solamente que estamos mirando los corruptos de la parte de arriba. Hay corruptos de todos los niveles. Hasta en la parte más baja de la ciudad, hasta por necesidad, hay corrupción. ¡Gracias!